Y más adelante vamos a tener más información, ya que ya son 18 los accidentes viales donde participa una unidad de la ECOVIA a tan solo poco más de un mes de que arrancó este sistema de transporte. Cabe mencionar que se han registrado tres accidentes en el municipio de Monterrey y cinco más en el municipio de Guadalupe para que los automovilistas también, pues, extremen mayor precaución al conducir por la avenida Tanto Lincoln y Luis Cortines. Muchas gracias, Leida. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, Mari Carmen, una amiga fritera de ECOVIA, díganos en qué consiste el problema para poder ayudarla. Porque dice que un abogado dice que un compañero nuestro le dice que jamás le van a ayudar. Eso es una mentira. Ningún abogado han usado los nombres de todos nosotros. Y yo, por frecuencia, cito el caso de mi tía Lisha, que es una persona que usurpó... No. ...que tenía a mi tía Lisha para descanse, queridísima tía mía. Y un arquitecto... Lo digo rápidamente, sí, porque luego usaron esos nombres para otros propósitos. Puede ser el caso de... No. No. Fíjese, es un arquitecto. Que esta señora iba ahí a San Nicolás y el que la atendía era el arquitecto. Salvador Romo, compañero de la escuela. No. Entiende. No. Y le pedía que le hiciera consideraciones porque estaba construyendo un segundo piso. Y el arquitecto Romo se lo concedió. Y después fue que si le daban permiso de instalarse ahí cerquita de la plaza y el arquitecto Romo, pensando que era mi tía, dijo, Sí, déjame nada más consultarlo aquí con mi superior. Sí, muy bien. Va a ser temporal ahí que se establezca. Y de repente me lo encuentro yo en la calle y le dice, oye, este, a tu tía, dile que... Pues ya, ya es mucho el encaje, ¿no? Y le digo, ¿cuál tía? ¿Tu tía Lisha? Digo, ay, yo tengo una tía Lisha, ¿cómo es? Y a mí me lo describió y dije, oye, esa no es mi tía Lisha. Y entonces le dije, la próxima vez que se presente para pedirte un tirón, porque así decía la tía Lisha, entre comillas, esa tía Lisha, decía, que no es mi tía. Dicía, oye, no, tirón, soy la tía de su compañero de la vida y se me sale la televisión. Y, bueno, le dieron ahí el apoyo hasta que ya alcanzaron de tanto favor, entre comillas, ¿no? Y le digo, la próxima vez que vaya me la pones al teléfono. Sí. Y entonces, de repente, en las dos o tres semanas, le di el celular, dice...